Y en representación de la Junta Directiva, quiero darles la bienvenida a este foro y voy a cederle, sin mucho preámbulo, el micro a nuestra colega Ingeniera Sandra Ramírez para que haga la presentación de los dignos representantes del Colegio de Ingenieros, importantes autoridades del Ministerio de Energía y Minas y reconocidos representantes de la industria de diferentes empresas, incluso en la minería peruana. Sin más, le cedo el micro acá a Sandra, por favor, para que haga la presentación correspondiente. Vamos a ver. Buenas tardes con todos. Bueno, sí, es el foro sobre minería, en caso de minería como motor del desarrollo, desafíos y oportunidades. Dando pase al decano de la Departamental de Lima, al ingeniero Rodri Navides, para que dé las palabras de inauguración, por favor. Un aplauso. Muchas gracias. Aprecio mucho este evento. Ustedes comprenderán que estamos ahora de decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, siendo ingeniero civil, pero ustedes me conocerán más por la industria minera que por la industria de la construcción. Así que comenzaré por, para aclarar este concepto, una anécdota que me pasó hace ya muchos años. Cuando el ingeniero Jorge Alba me invitó a lanzarnos al Consejo Departamental de Lima, yo le dije, yo no soy mayormente de gremios profesionales, yo nunca he estado en el Colegio de Ingenieros, y cometí un error, porque sí había estado, sí había estado. Y había estado nada menos que con mi maestro y queridísimo amigo Antonio Blanco Blasco, hacía como 15 años, cuando Antonio Blanco Blasco se realizó al Decanato Nacional, me convocó a mí para que yo fuera el vicedecano. Y lo cierto es que Antonio le dice a sus colaboradores, por favor, me hacen el favor de inscribir la lista y me incluyen a Roque Benavides como vicedecano. Y todos sus colaboradores regresaron y le dijeron a Ingeniero Blanco, es equivocado, Roque Benavides no está colegiado, Roque Benavides no es ingeniero. Oye, ¿cómo no va a ser? Yo sé que es ingeniero, yo he sido su profesor hasta el último año en Ingeniería en la Universidad Católica. Hemos buscado en todo el padrón de ingeniero de minas y no aparece. Pero no sean brutos, pues, es ingeniero civil. En esa época no había las limitantes que hay hoy día. Ya estamos entrando en nuestro tercer año de gestión y para quienes no estén tan familiarizados, pues, no puede haber sino... Bueno, si esta gestión ha habido un ingeniero civil como el que les habla, el próximo ya no puede ser ingeniero civil. Lo mismo sucede a nivel del Consejo Nacional. Cuando yo fui vicedecano hace como 10, 15 años, fuimos dos ingenieros civiles, de decano y de vicedecano. Hoy día hemos puesto, pues, trabas y limitaciones, así que yo no tengo ninguna expectativa de lanzarme al Consejo Departamental, ni al Consejo Nacional, porque ha habido un ingeniero civil antes que yo. Y no tengo mayor interés tampoco. Pero lo cierto es que sí hemos trabajado muchísimo en minería. Mi formación, como muchos de ustedes saben, excede los 40 años de trabajo profesional en la industria minera y me siento muy orgulloso de eso. Mi padre, cuando fui a decirle un poco con vergüenza de que no iba a estudiar ingeniería de minas y que iba a estudiar ingeniería civil, me dijo, no te preocupes, Roque. La ingeniería civil también se aplica a la minería. Y, bueno, tenía toda la razón. Y no solo eso. Como está Fernando Sillonis, mi primo hermano acá, contaré la anécdota que no sé si tú la conoces. Entonces, cuando ingresó mi padre a la Escuela Nacional de Ingeniería, ingresó a estudiar ingeniería civil. Y como eran las épocas del Mariscal Benavides y había mucha política en la familia, mi padre dijo, yo no quiero saber nada con la política. Y se fue a estudiar ingeniería en minas. Fíjense cómo han cambiado los tiempos. Hoy día minería tiene que ver todo con la política. Y entonces tenemos que pensar que la política no necesariamente es mala. La política creo que nos compete a todos. Y todos tenemos que hacer política de la buena. De servir y no servirse. Este foro de minería es hacer política de la buena. Yo me quedo muy impresionado que el capítulo de geología esté organizando este foro de minería. El viernes, ha sido el viernes o el jueves, hubo un foro de hidrocarburos. Y estuve un rato acá. Lamentablemente estaba muy corto de tiempo. Pero también es un tema importantísimo. Y en ambos, transversalmente, el capítulo de geología tiene un impacto muy importante. No cabe la menor duda que la industria minera es fundamental en nuestro país. Es probablemente la industria más gravitante en la economía peruana. Representa más del 60% de las exportaciones peruanas. Representa la descentralización de nuestro país, junto con la agricultura. Agricultura sí, minería también. Eso es importante. Pero además, se encadena con la industria manufacturera en el Perú. Y por lo tanto, contribuye muchísimo al desarrollo de nuestro país en su conjunto. Es muy importante que hablemos sobre la industria minera. Y es por eso, en nombre del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida por su participación en este foro de minería. Que si bien es organizado por el capítulo de Ingeniería Geológica, reúne a renombrados profesionales de distintas especialidades. Todos ellos actores claves en el sector minero y vinculados con él por su amplia trayectoria. Tenemos panelistas economistas, tenemos panelistas geólogos, tenemos panelistas mineros. Por lo tanto, demuestra cómo la industria minera capta de una serie de especialidades. En el actual contexto de estancamiento económico, la minería ha sido uno de los sectores que ha mantenido el crecimiento sostenido, si bien aún enfrenta numerosos desafíos y presenta diversas oportunidades por aprovechar. Precisamente, el objetivo de este foro es conocer cómo podemos mejorar y continuar creciendo. Quellaveco fue el detonante para que la economía peruana creciera el año 2022. Y el 2023 seguramente también contribuyó. Pero necesitamos más quellavecos. Necesitamos también de los proyectos medianos. Tenemos que ir a las ampliaciones. No podemos parar minas de ninguna manera. Tenemos que seguir trabajando si es que queremos que la economía peruana crezca en beneficio precisamente de la gente más necesitada de nuestro país. No somos insensibles. No somos insensibles. El Colegio de Ingenieros cumple un rol fundamental y necesitamos promover que haya mucho más inversión. Esa es la forma. Agua sí, mina también, agricultura también. Lo ha dicho el ministro Rómulo Mucho, que por supuesto conoce del sector. Uno de los principales desafíos es recuperar la confianza de los inversionistas. Lamentablemente, durante el año 2023, la inversión minera tuvo una caída, a pesar de los esfuerzos del sector. Sin duda, el estancamiento de los proyectos es la causa principal. No obstante, es importante resaltar que la inversión en exploración ha crecido ligeramente, lo cual dará frutos en el mediano y largo plazo. No tenemos un día que perder. No tenemos una semana que perder. Acá hay que avanzar con los proyectos. Les quiero decir que mi voz de frustración también tiene que ver con mi trabajo diario en Buenaventura. Yo veo pues cómo nos retrasamos en los proyectos. Yo sé que hay un gran esfuerzo y una actitud positiva en el Ministerio de Energía y Minas, pero necesitamos que en el Ministerio de Agricultura, por el agua, por el lana, necesitamos en el Ministerio del Medio Ambiente, necesitamos en el Ministerio de Trabajo, necesitamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, que haya también esa actitud. Y si es que queremos que el Perú progrese, necesitamos poner en valor esos proyectos. Y es que nuestro potencial geológico y minero es enorme. No solamente nos beneficiamos de suelos excepcionales, sino que también contamos con profesionales altamente capacitados. Y la óptima utilización de nuestros recursos es fundamental. Estos factores nos ubican en una posición protagónica que no debemos descuidar. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales. Aquellos desorejados, antimineros, que dicen que hemos sido maldecidos con recursos minerales, a esos hay que combatirlos. A esos hay que aclararles que Dios no nos ha maldecido. Dios nos ha bendecido con recursos naturales. Y tenemos muchos recursos que tenemos el derecho y la obligación de ponerlos en valor. Por favor, pasará la ola y veremos cómo el Perú perdió más oportunidades. La exploración en petróleo, y yo sé que hoy día no vamos a hablar específicamente de hidrocarburos, es fundamental. Hemos puesto la carreta delante del caballo en la construcción de Talara. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Llorar sobre la leche derramada o promover exploración? No, en el Perú hay un gran potencial. Conversaba con el geólogo jefe de Occidental Petroleum. Ellos tienen identificado frente a Trujillo, un campo. Hace 10 años que no se perfora un solo pozo exploratorio en petróleo. 10 años. ¿Hay derecho? Estamos en la misma cuenca del Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia. Decir que no hay petróleo en el Perú es una barbaridad. Y yo espero que mis amigos geólogos me acompañen en esta insistencia. Pongamos los caballos delante de la carreta. Tenemos una rejería. Muy bien, no la podemos privatizar porque la empresa claramente está en una pésima situación económica. Para no usar la palabra que seguramente no le gustan a algunos. Pero lo que sí necesitamos es encontrar petróleo para alimentar esa refinería. Hoy día producimos 35.000 barriles diarios, de los cuales 22.000 los produce Petrotal en la selva. Y que se va por Barcazas a Brasil. Y no viene por el oleoducto. 35.000 barriles diarios. Y tenemos una planta, una refinería, con capacidad para 95.000 barriles. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo alimentamos esa planta? ¿Vamos a procesar crudo de Ecuador? ¿Vamos a comprar en el mercado abierto más crudo para alimentar esta planta? ¿O nos ponemos a trabajar los geólogos, exploradores y, por supuesto, perforar? En Colombia se están perforando entre 300 y 400 pozos exploratorios al año. Y nosotros, cero. Cero. Yo creo que es una obligación. Y regresando a lo que es el tema de dinero, necesitamos también potenciar la exploración. La mayoría de los proyectos que tenemos son proyectos de cobre. Tenemos más proyectos de cobre que Chile. Y no los ponemos en valor. Tenemos más potencial para encontrar cobre que Chile. Y seguimos produciendo menos de la mitad de lo que produce Chile. Y no lo digo con cólera hacia Chile. Alan García decía, hay que competir con Chile. Tenemos que ganarles. En buena lit. Y para eso necesitamos encontrar nuevos yacimientos. El cobre es el metal del futuro. El metal del medio ambiente. El metal de los carros eléctricos. Pregúntenle a Elon Musk. Él está haciendo una obra extraordinaria con los carros eléctricos. Bueno, si nosotros no ampliamos nuestra producción de cobre, vamos a ver a pasar. Y eso no puede ser. Así que yo quiero felicitar a la directiva, el capítulo que preside Humberto Subimitsu. Porque esta iniciativa es muy importante. El colegio de ingenieros tiene que levantar su voz. Nosotros somos los profesionales encargados de levantar la voz. ¿Quién si no? ¿Lo van a hacer los abogados? ¿Lo van a hacer los médicos? ¿Quiénes? A nosotros nos corresponde. Yo noto mucho silencio en el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros. Mucho silencio. Bueno, nosotros no somos pasivos. En lo que a mí respecta, a título personal, tampoco soy pasivo. Así que yo los felicito por esta iniciativa. Estoy seguro que tendrán conclusiones y que las podremos levantar nuestra voz y decirle a nuestros políticos, a nuestra gente cercana que está trabajando hoy día en el Ministerio de Energía y Minas, que no tenemos tiempo que perder. Tenemos que ir rápido, sin prisa, pero sin pausa, fomentando que haya mucho más facilidad para el desarrollo de nuestra industria minera, que es, repito, una bendición de recursos naturales. Yo declaro inaugurado este foro de minería y les agradezco a todos ustedes por su presencia. Gracias. Bajando a mi tamaño. Gracias, ingeniero Roque. De verdad, ha dicho y ha comentado lo justo y lo necesario que se requiere en el sector extractivo transversalmente, hablando de minería y de dos carburos. Prosiguiendo el programa, quiero invitar al ingeniero Jorge Eduardo Chira Fernández, que es ingeniero geólogo, doctor en ciencias ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director de recursos minerales y energéticos y actual coordinador de geología y laboratorios de la presidencia ejecutiva de Ingemet, miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Investigación en Graciares y Ecosistemas de Montaña, INAI-GEM, docente principal de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minería y Metalurgia y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha realizado diversas investigaciones y publicaciones de prospección geoquímica en boletines de Ingemet, revistas de investigación, así como presentaciones en diversos eventos de geología y minería a nivel nacional como internacional. Por favor, un fuerte aplauso para el ingeniero Jorge Chira. Buenas tardes con todos. El agradecimiento a los organizadores de este foro. La verdad que estamos muy contentos de estar en este foro, sobre todo por la presencia que tenemos aquí de los colegas, como ya lo ha dicho el ingeniero Roque Benavides, no solamente geólogos. Hemos preparado una presentación referida al potencial geológico minero de Perú, sobre la cual, evidentemente, vamos a abordar la temática referida a este tema, ya algo ha dicho el ingeniero Benavides respecto al potencial minero. Evidentemente, para hablar de potencial minero, tendremos que referirnos en primer lugar a la base, que es la base cartográfica geológica que tiene el Perú, la cual ha sido desarrollada por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico. Entre los años 60 y 99 desarrolló el mapa, las cartas geológicas a la escala 1 al 100.000, y para luego, a partir del año 2000, elaborar ya las cartas geológicas a la escala 1 al 50.000, las cuales, si ustedes ven en este gráfico, ya estamos por culminar en el presente año. Todo lo que está dentro del mapa, al lado derecho, todo lo que está en verde ya está hecho, estas cuadrículas que se encuentran en colores, es lo que nos falta. Y al centro es lo que se conoce como nuestro mapa geológico del Perú. Entonces, es un gran avance el que hemos tenido, porque evidentemente, como he dicho, pues, para hablar de un potencial minero, tenemos que referirnos al conocimiento de las unidades geológicas del país, y cuál es la afiliación respecto de los metales, de los contenidos, de los elementos, sean metálicos o no metálicos, para cada una de estas unidades geológicas. En el lado izquierdo tenemos el mapa metalogenético, que es un mapa a nivel de franjas, a una escala, pues, al 3 millones, sobre lo cual se ven algunos polígonos que quieren hacer algunos yacimientos que se tienen. En el centro se tiene también un mapa de recursos no metálicos, también es importante, evidentemente, el conocimiento de este tipo de recursos. Mientras que al lado derecho ya tenemos un mapa de potencial geológico minero, donde, si es que se ve ahí los colores rojos más oscuros, son aquellos que tienen un mayor potencial minero. evidentemente, como ya se ha dicho también, somos un país bastante bendecido en esto, en el tema de los recursos minerales, toda la cordillera de los Andes, efectivamente, pues, es aquella que alberga este tipo de recursos importantes para el desarrollo del país. Como ejemplo, tenemos un mapa metalogenético de oro y plata, hay algunas franjas metalogenéticas, que no es otra cosa, pues, que las unidades geológicas referidas, tanto por la característica de la roca, como por la edad. Entonces, ahí tenemos unas franjas metalogenéticas, que son las que albergan el oro, por ejemplo, y como se ve, pues, transversalmente a lo largo de todos los Andes, disponemos de estos recursos. Y así como el oro, tenemos otros elementos importantes, como el cobre, el estaño, la plata, el plomo, el zinc, en fin. Aquí les presentamos el mapa de producción minera del oro, donde, en el lado izquierdo, tenemos una producción histórica acumulada del oro, también sobre estas denominadas franjas metalogenéticas. A nivel de producción total, y en tanto que hacia el lado derecho, vemos una producción del oro por regiones, ¿no? Entonces, evidentemente, se tiene, pues, la región, donde se tiene esa mayor producción, que es la referida a la libertad, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Cusco, a nivel de producción de oro. De igual manera, tenemos para el caso de la plata, ¿no? Para el caso de la plata, de igual manera, tenemos aquí los distintos yacimientos conocidos, así como estas dos franjas principales que se tienen, la que está en amarillo y la que está en color morado, abajo, también que son aquellas referidas como estas franjas que contienen el metal que viene hacia la plata. De igual manera, si queremos ver la producción de plata por regiones, tenemos a Ancas, Pasco, Junín y Lima, básicamente, donde se tiene, evidentemente, unas producciones significativas. Ahora, si hablamos del cobre, de igual manera, tenemos importantes producciones a nivel histórico, como producción por región, como se puede ver aquí, donde se tiene, pues, que encabeza a nivel de regiones esa producción, Ancas, Arequipa, Apurí, Manjunín y Moquegua. Eso es en cuanto a lo que se tiene en la actualidad referida a la producción. De igual manera, podemos referirnos a las reservas metálicas, es el caso del oro, donde tenemos las mayores reservas, es en Cajamarca, es innegable que aquí es una región que tiene el mayor recurso reconocido hasta la fecha como reservas metálicas, seguida por la Libertad, Arequipa, Pura y Cusco. Evidentemente, cuando hablamos a nivel del territorio peruano, sobre el cual se desarrolla esta actividad minera, estamos hablando del 1.4% donde se desarrolla esto. El potencial a explorar es innegable y en cuanto a, de ese 1.4%, las concesiones que significan lo que es la labor de exploración, significan un 0.26% del territorio nacional y un 1.14% que es lo que significa la explotación. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de concesiones mineras sin actividad minera? Es un 14.5% aproximadamente, ¿no? Entonces, como aquí, el territorio al cual está concesionado y donde existe una actividad en la actualidad representa un porcentaje bastante menor, que es de 1.4%. Evidentemente, el potencial minero sobre el cual nosotros nos referimos, si bien es cierto, hemos mostrado el caso del cobre, de la plata y otros elementos principales, pero esa potencialidad no solamente se refiere a estos principales elementos. Sabemos nosotros que también estos elementos se presentan en la naturaleza asociados. Si vemos en este círculo interior donde tenemos estos principales elementos como es el oro, el patino, el plomo, el zinc, el cobre, a estos se encuentran una cantidad significativa de otros elementos que se encuentran como subproductos. Entonces, es a donde también nosotros en la actualidad debemos fijarnos porque evidentemente dentro de estos elementos conocidos como subproductos, también son útiles, necesarios o denominados como estratégicos o críticos en la actualidad. Entonces, hablábamos pues del indio, del galio, del germanio, de las tierras raras, en fin, hay una inmensa cantidad de elementos que recobran importancia en la actualidad y sobre las cuales hoy en día nosotros, aquellos que estamos haciendo prospección, exploración, nos estamos fijando también en este tipo de elementos porque los elementos en la naturaleza evidentemente no andan solos, siempre están asociados a otros elementos químicos. Si vemos este gráfico de proyección de demanda de minerales críticos para la transición energética, donde se tienen dos escenarios, hay un escenario que es el de políticas establecidas actualmente y hay otro escenario que es el de desarrollo sostenible. Entonces, evidentemente hay algunos elementos que definitivamente resultan siendo denominados críticos como son el litio, el cobalto, el níquel, el cobre. ¿Cómo no? El cobre va a seguir siendo un elemento muy necesario por muchos años y las tierras raras. Entonces, dentro de esto, yo quería mostrarles este gráfico que es el que corresponde a una batería de litio. Evidentemente, el litio no es el que representa la mayor proporción dentro de una batería de litio. ¿Cuántos otros elementos son necesarios para esa batería de litio? Estamos hablando, refiriéndonos, por ejemplo, al cobalto, al níquel, al manganeso, al grafito, al aluminio, al cobre, en fin. Entonces, dependiendo del tipo de batería que tenemos ahí, podemos tener, por ejemplo, la mayor cantidad necesaria de níquel o, por otro lado, de cobalto. O sea, son mayores proporciones que litio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de baterías de litio, no solamente nosotros pensamos, o debemos pensar en que tenemos que encontrar o que buscar solamente litio, porque hay otros elementos que son necesarios, por ejemplo, para estas baterías. Entonces, en ese sentido, con Ingemet, evidentemente, nosotros estamos desarrollando algunos estudios ahí, algunos reconocimientos. Evidentemente, dentro de esto, como ya se sabe, en el caso del litio, los vecinos del sur tienen sus litio en salmueras y en el caso nuestro, hasta donde se ha reportado son y hasta donde se ha reconocido, es un litio en roca volcánica, que es en la zona de Falchani. Entonces, ¿dónde la empresa está desarrollando labores de exploración? Evidentemente, por ese contexto geológico, es esa zona suroriental del país donde se tiene ese mayor potencial por este recurso de litio. Como habíamos mostrado, ese interés no es solamente por los elementos mayores, más conocidos, digamos. Nosotros tenemos como referencia este mapa de franjas metalogenéticas y dentro de estos, ahí está resaltado un polígono que corresponde a depósitos tipo OCG del Cretáceo Superior, por ejemplo, donde se tienen este tipo de depósitos y donde hay una mayor, vamos a decir así, potencialidad de este elemento que es el cobalto. Hay algunos estudios que estamos haciendo iniciales donde evidentemente se tienen valores significativos de este cobalto. Entonces, estamos desarrollando, estamos elaborando ya con la aplicación del Machine Learning los mapas de prospectividad mineral. Entonces, estos están siendo sometidos a prueba y efectivamente estamos contrastando con lo que se encuentra en el terreno. Y esto, vamos a decir así, nos está dando resultados y esperamos mostrarlo ya con, digamos, en sitios específicos muy pronto. De igual manera, en el caso del grafito, siempre hemos hecho referencia a lo que es en los recursos de carbón acá, quizás hasta atrásita. De grafito no se tiene, pues, dentro de la lectura que se puede reconocer mayormente el tema del grafito. Se ha desarrollado, en el caso del Ingemet, una prospección por grafito en la cuenca del Santa, una cuenca carbonífera, evidentemente. Pero a partir de los análisis de estas muestras, se ha llegado a reconocer la presencia de grafito. Hay una segunda etapa que se va a elaborar ya precisamente para dimensionar este grafito. Entonces, en lo que respecta a Ingemet, se están desarrollando este tipo de prospecciones. Si les recordamos la figura que mostramos respecto a la batería de litio, el grafito también es un elemento bastante importante. ¿Qué otra cosa importante también hay que desarrollar aquí, o es oportunidad para desarrollar? Y ya se está haciendo, hay algunas empresas que están haciendo el tema del reaprovechamiento de pasivos ambientales mineros. Hay una cantidad significativa de pasivos ambientales que están a cargo del Estado. Entonces, estos que están a cargo del Estado también necesitamos conocer nosotros cuál es esa potencialidad por la diversidad de elementos que puede albergar. Entonces, Ingemet cuenta con laboratorios de ensayo que ya son acreditados. Ese acreditación ya lo hemos logrado hace dos años. Y bueno, ahí estamos desarrollando análisis químicos, mineralógicos, espectrales, en fin, de diversa naturaleza. Aquí hay un apoyo bastante importante de la cooperación alemana. Entonces, se ha empezado el año pasado de mano con la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Estamos viendo esa priorización para desarrollar este tipo de estudios. Y también tratar de poner en valor este tipo de pasivos, como les digo, que están a cargo del Estado y que, en este caso, necesitan ser atendidos porque, por un lado, también ambientalmente resulta ser un riesgo este tipo de pasivos y que no tienen dueño, digamos, ¿no? Entonces, hay una diversidad de investigaciones, digamos, tratando de resumir aquí de lo que estamos haciendo referidos a este tipo de materias críticas. Por ejemplo, en el caso de Indio, Galio o Germanio, una con la cooperación alemana, estamos desarrollando estudios aquí en la franja de los MBT en el centro del Perú, centro y norte del Perú. Como ya dije, el tema del reaprovechamiento de los pasivos ambientales mineros, la prospección de grafito ahí en la Cucarca del Santa y próximamente en Chicama. Entonces, otra prospección aquí en la Cucarca, referida a elementos como el cobalto, el níquel, el vanadio y el cromo. La geoquímica de suelos global también, para tener, pues, una fotografía a nivel global. Hay un proyecto que se desarrolla bajo el mando de la UNESCO. Entonces, aquí también Perú interviene con, ha intervenido porque ya se tienen los resultados y desarrollando una geoquímica nacional de suelos que sirve para elaborar el atlas geoquímico de suelos del mundo. Entonces, hay muchos elementos estratégicos que están siendo prospectados en la actualidad. Hay mucho potencial referido a esto. Entonces, recalco, no solamente estamos hablando pues del oro de la plata o del cubri o del plomo del zinc, sino que también estamos también en la búsqueda de otros elementos que resultan ser muy útiles, muy necesarios para el desarrollo del país. ¿Cuál es la información disponible? A partir de todos los estudios que Ingeme desarrolla. Seguramente ustedes conocen, esta es nuestra plataforma, nuestro sistema de información geológico catastral minero. En la actualidad tenemos ya más de 245 capas de información. Hay mapas geológicos, informes técnicos, hay estudios, análisis, todo lo que ha ido recogiendo el Ingeme a través de todos sus años está colocado en nuestro sistema que es el Geocadmin que tiene pues un acceso libre y aparte de eso también tenemos la información de los derechos mineros. Entonces, es una herramienta bastante útil y esto siempre lo recomendamos que esta es una herramienta que nosotros vamos actualizando prácticamente día a día. apenas tengamos los resultados de algún estudio son subidos a este Geocadmin. Eso es lo importante. No esperamos, vamos a decir, que culmine un año de un estudio para recién subir esta información. Entonces, la recomendación es que periódicamente esto vaya siendo revisado. tenemos una litoteca institucional si bien es cierto no es todavía lo que nosotros esperamos pero aquí nosotros gestionamos esto hay muestras de roca hay secciones de rocas hay informes que están resguardados de todos los estudios que se hayan hecho aquí en toda la historia digamos del Ingemet. Esto también está colocado en Geocadmin y uno puede ver los diversos estudios que se han hecho de repente hay algún investigador algún prospector que requiera revisar algunas alguna información algunas muestras para eso sirve esta litoteca porque aquí resguardamos la misma muestra como les digo las mismas secciones en fin hay mucha información que puede servirles a todos ustedes entonces del 61 al 99 nosotros teníamos 500 mapas de la Carta Geológica Nacional luego hasta el 24 las esperamos culminar las 993 hojas al 50 mil tenemos el mapa de franjas metalogenéticas un mapa de potencial minero hay cartas metalogenéticas que hemos hecho 64 hojas al 250 mil y en este año estamos ya nosotros haciendo lo que vienen a ser los mapas de prospectividad mineral utilizando la inteligencia artificial entonces vamos avanzando con el fin de proveer información útil y oportuna pues a exploradores estudiantes investigadores en fin aquí tenemos algunos de los aplicativos que son útiles para todos el caso del Geocadmin por todos conocidos Geopromine en el Alidec particularmente yo quiero hacer referencia a la Alidec porque es un aplicativo que desarrollamos el año pasado referido a las áreas de libre denunciabilidad ustedes saben que al año hay cuatro oportunidades en las cuales se ponen a disposición algunas concesiones que han quedado libres entonces a través de este aplicativo se puede acceder para ver cuáles son esas concesiones y dentro de eso qué información se tiene y que puede ser útil y que puede ser también solicitada nuevamente entonces este es un último aplicativo que mostramos el año pasado luego también evidentemente llegamos a mostrar o elaborar el Geocadmin económico el Geomape que es para la pequeña minería o el Sidencap donde se tienen toda la información todos los expedientes de los mineros y evidentemente al lado derecho ya viene a ser el repositorio institucional todas las publicaciones que nosotros tenemos y que tienen que ser evidentemente tratamos de que sea pues oportuno para todos ustedes bien muchas gracias por su atención muchas gracias ingeniero Chira por su excelente exposición y proseguiendo el programa le invitamos al economista Walter Sánchez Sánchez director del Ministerio de Energía y Minas Walter Sánchez director general de promoción y sostenibilidad de minería del Ministerio de Energía y Minas economista candidato a doctor en economía por Universidad Nacional Mayor de San Marcos magíster graduado en gestión minera escuela de postgrado gerens supervisa y dirige la publicación del anuario minero del 2023 la cartera de proyectos de exploración y de construcción de mina del 2024 y mensualmente publica el boletín minero es profesor y conferencista de postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Universidad Católica del Perú de Gerens y dicta conferencias en foros nacionales e internacionales un fuerte aplauso por favor gracias ingeniera bueno para nosotros es un gusto que nos hayan invitado a este importante evento yo tuve como profesora Oscar Benlui que trabajó con nosotros en el ministerio hace mucho tiempo en dos oportunidades y él me enseñó muchas cosas yo como economista que era me transmitió muchas de las cosas que nos han servido para todos estos años en elaborar la cartera de proyectos y quisiera comentarles que a lo largo de todos estos años la construcción de esta cartera de proyectos nosotros la hacemos sistematizando aquellos proyectos que están desde los más avanzados hasta los que vienen presentando sus estudios ambientales sus días y los que están en exploración avanzada esto esto nos ha permitido hacer que sean los propios operadores mineros las propias empresas las que vayan colocándose en lo más alto del ranking y bajando hasta las que están en exploración avanzada así nosotros rankeamos esto esta cartera de proyectos les voy a presentar cómo es que hemos cuál ha sido el desempeño del sector el año pasado como pueden ustedes ver ahí batimos el récord histórico en la producción de cobre con 2.75 millones de toneladas un nuevo récord histórico el empleo alcanzó las 225.000 puestos de trabajo en cuanto a recaudación fiscal se ha recaudado un total de 16.049 millones de soles el año pasado un año la inversión superó la meta que nosotros habíamos proyectado y alcanzando los 4.715 millones en cuanto a transferencias por el sector alcanzó la cifra de 7.665 millones por los diferentes conceptos de canon regalía vigencia etc y las exportaciones mineras alcanzaron 43.733 millones el 65% de las exportaciones totales del país acabamos de terminar la elaboración de la cartera de proyectos de inversión para el año 24 que va a ser presentada por el señor ministro en el PIDAC esta cartera de proyectos hemos mapeado 51 proyectos con un monto de inversión conjunta de 54.556 millones de acuerdo a los a las regiones a los departamentos Cajamarca sigue liderando la cartera con siete importantes proyectos totalizando 16.425 millones de dólares ocho proyectos en Apurima con 12.000 Arequipa con cuatro proyectos de 5.000 Moquegua con cuatro proyectos de 3.300 Piura con 3.200 Ancash con 3.200 Cusco con 2.700 y así podemos llegar a las principales regiones mineras los principales proyectos que están nominados ahí como Safranal Interacción Corocohuaico Los Chancas Misiquillay Yanacocha Sulfuros Hierro Apurima con sus montos esos son los que están continúan en la cartera todavía esperando fecha ¿Cómo qué metodología utilizamos para construir esta cartera? Nosotros hacemos un CAPEX de lo que cuesta un proyecto que sea superior a 70 millones esto no quiere decir que no hayan proyectos por debajo de esos valores los hay pero la cartera nos saldría demasiado grande y no sería práctico para los fines que nosotros queremos destacar entonces hacemos un corte ahí de 70 millones para arriba y el inicio y la puesta en marcha o sea el inicio de operación tentativo que esté para los próximos 12 años que al menos se encuentren en una etapa de exploración avanzada ese es otro de los parámetros que hemos autoimpuesto a nosotros y posean o estén desarrollando estudios para su operación o puesta en marcha entonces ahí tenemos la inversión en CAPEX de construcción y desarrollo que está entre uno y tres años en APROX y la inversión ya en OPEX o sea ya el gasto operativo de puesta en marcha entre 5 y 20 años por ejemplo veamos el importante proyecto que recién se ha ya autorizado en NACE su bella su media el CAPEX del proyecto es de 1.600 millones y el saldo que son casi 400 millones dando 2.004 millones para la operación del proyecto de reposición ¿de dónde qué países qué inversionistas vienen para esta cartera? el mayor inversionista dentro del ranking son hemos rankeado los cinco primeros países y tenemos que China es el país que está en el primer rúo con esta cartera de 56.000 ocupando el 20.8% de la cartera en segundo lugar tenemos a Canadá con 18.8% México con en tercer lugar Estados Unidos en cuarto y el Reino Unido en el quinto puesto y ahí tienen los demás países también de dónde viene esta inversión la inversión según tipo de proyecto de 54.556 millones que son 51 proyectos el 71% son proyectos Greenfield que suman 38.535 millones o sea proyectos nuevos que los pueden ver ustedes ahí y el 29% son 19 proyectos Brownfield que suman 16.000 millones aquí cabe destacar que hay una un grueso de proyectos de ampliación pero los proyectos de reposición que son los más inmediatos y que la permisología permite que sea más rápido los tienen ustedes ahí y proyectos nuevos ahí los tienen ustedes antes de continuar quería resaltar lo siguiente el ingeniero Jorge Chira de Ingemet que se dio en la exposición nos ha mostrado uno de los pilares de la actividad minera el potencial geológico nos ha escrito detalladamente el potencial que tenemos los diferentes las diferentes sustancias que están mapeadas por Ingemet lo que nos reportan las empresas mes a mes año a año y la sistematización que ellos hacen para poder mostrar esta información asimismo la dirección general de mi día recibe a través de la estadística minera mensual y del de la DAC la información respectiva que nosotros en la dirección de promoción sistematizamos y ponemos en valor al público de una manera sencilla económica y clara y que lo reportamos a través de los boletines mensuales y los anuarios el pilar de la actividad económica como les vuelvo a repetir es el potencial geológico y como ustedes se habrán dado cuenta nuestro potencial es inmenso pero para hacer realidad este potencial se necesita el otro pilar la otra columna que es el ambiente el clima de inversión para poder hacer realidad ese potencial y cuál es el clima de inversión una serie de rubros que diferentes analistas internacionales como Fraser SIP Wood Mackenzie ya a nivel mundial lo han hecho un estándar potencial geológico clima de inversión y cuáles son estos rubros del clima de inversión la ley de minería las normas ambientales las normas tributarias las normas de seguridad y todo aquello que signifique facilitar la inversión para que esta cartera se pueda realizar en el ministerio venimos articulando con las empresas mineras con los operadores mineros directamente y con el gremio minero básicamente la sociedad de minería el colegio el instituto para generar que ese clima de inversión y que es nuestra competencia podamos hacer más ágil y sencilla las reglas de juego para que estos proyectos logren salir adelante simplificando procedimientos recortando tiempos y sobre todo en esta etapa de la gestión del ingeniero Rómulo Mucho y del viceministro Henry Luna estamos articulando muy de la tramitología minera para que precisamente para que ese clima de inversión mejore desde el lado del ministerio con simplificación de trámites y que sea coordinado con las instituciones que tienen que ver directamente con el desarrollo de estos proyectos fíjense la cantidad de proyectos que hay en el lado Greenfield los Brownfield y ahí como ustedes podrán ver los proyectos de reposición son los que se han puesto de moda ¿Por qué? Porque es más rápido sacarlos ya están dentro de la huella de un de una mina que está operando y estamos articulando con Senace por ejemplo para que ellos tomen conciencia de lo importante que es que las evaluaciones y los permisos salgan rápidamente porque de eso depende que se gatillen el desarrollo de los proyectos fíjense por el tipo de mineral extraer esta cartera está compuesta por el 73% de esa cartera que les he mostrado son proyectos de cobre clave para la transición energética como lo decía nuestro colega Jorge Chira oro 13% tenemos mucho potencial en oro pero fíjense estamos en 13% de la cartera en algún momento del tiempo fue un porcentaje mucho más alto por los problemas que ya conocemos el desarrollo de proyectos en oro se ha reducido bastante más por temas sociales que por falta de potencial potencial hay eso que les digo el clima de inversión para desarrollar proyectos es lo que hace que frene esta cartera proyectos de hierro 9% no está mal para ser un país que no tiene tantos depósitos de hierro zinc también muy poco para el potencial que Perú tiene en zinc los proyectos de plata bueno ya es bastante conocido que somos un país el segundo productor de plata en el mundo y fosfatos también y de esta cartera 31 de esos proyectos son de cobre 5 de oro y ahí tienen ustedes los demás números de proyectos de las diferentes sustancias de esta cartera cuál es el etapa de avance que hemos mapeado en esta oportunidad los proyectos en cartera son ejecutados en cinco etapas tenemos proyectos que están en ejecución en estos momentos que son seis proyectos que suman casi 4.458 millones cuatro proyectos en ingeniería de detalle 17 proyectos en factibilidad 14 en factibilidad y 10 proyectos en un estado conceptual la línea de tiempo de estos proyectos hasta el año 25 para el año 24 esperamos el inicio de la construcción de siete proyectos que suman alrededor de 3.000 millones que son reposición antamina que ya por fin recibió su aprobación del media reposición raura reposición tantahuatay chalcobamba fase 1 romina corani ampliación guancapetí y para el 25 tenemos safranal y pampa de pongo programados como verán no son proyectos los que están cerca pero después del 24 entrando al 25 ya empiezan a haber nuevamente proyectos importantes a los cuales estamos contribuyendo desde la dirección de minería ambientales y de la dirección de promoción articular con los demás stakeholders del sector para poder avanzar más rápidamente en estos proyectos la proyección de inversiones anualizada el año pasado llegamos a 4.7 4.700 millones y para el 24 esperamos alcanzar 4.600 millones y para el 25 5.300 de acuerdo al mapeo que nosotros tenemos veamos algunos proyectos de los más importantes que tenemos por fin Antamina ya recibió su aprobación en CENACE ya la siguiente etapa está en los del Ministerio de Minas a través de las aprobaciones que la Dirección General de Minería genere y ya en eso estamos claros nosotros para que estos procedimientos se aceleren y sea lo más rápido posible para que pueda iniciar su construcción esta aprobación esta ampliación esta reposición va a significar que extenderán las operaciones hasta el 2036 y genera 2.500 puestos de trabajo en la etapa de construcción el objetivo final es aumentar la capacidad de producción de cobre en un 22% lo que nos va a permitir seguramente con la entrada de las demás ampliaciones en cobre mantener nuestro segundo lugar en producción de cobre frente a lo que se viene la república democrática del congo que tanto hemos escuchado otro importante proyecto de reposición que tenemos en el ministerio es la reposición raura esta tradicional operación del grupo grecia en guánuco y lima es una inversión de 76 millones y están para iniciar este año y podrán ustedes ahí ver que ya está en etapa de factibilidad reposición Tantahuatay proyecto de oro en Cajamarca en Hualgayó donde está el grupo en aventura y el grupo méxico desarrollando esta este proyecto de reposición también que se inicia este año ya está en la etapa de factibilidad el proyecto el único proyecto de plata que tenemos en el país corani así mismo es un proyecto que viene siendo operado por Birkirk y que tiene un CAPEX de 579 millones este proyecto también iniciará su ejecución entre este año y espera iniciar sus operaciones económicamente productivas el año 27 ahí pueden ver ustedes el empleo que generará en la etapa de construcción y en operación este proyecto ya simplemente están en horas tempranas ya Romina es otro importante proyecto de compañía minera chungar es un CAPEX de 150 millones y está también en la etapa de factibilidad otro interesante proyecto de la mediana minera lincuna proyecto de zinc con un CAPEX de 345 millones en Ancash Aijarriquay también el año 29 ya estaría iniciando sus operaciones y está en factibilidad yo quería dejar aquí mi presentación y agradecerles por su atención sin antes decir que estamos comprometidos en el ministerio energíminas seguir facilitándole a las empresas operadoras los diferentes procedimientos que tienen que realizar dentro del sector y darles las gracias por la atención prestada muchas gracias gracias este prosiguiendo el programa en un momentito agradecer la ilustre exposición este economista Walter Sánchez muchas gracias por su exposición comentarles también por temas este fuerza mayor el ingeniero Henry Luna no estará presente ya confirmó pero mandó a su asesora la doctora Mayra Figueroa por favor en su reemplazo para que dé unas palabras a este foro por favor doctora fuerte aplauso por favor muy buenas muy buenas noches con todos efectivamente nuestro señor viceministro el ingeniero Henry Luna no pudo acercarse el día de hoy sin embargo envió sus felicitaciones y de mi parte comentarles algunos temas dentro del ministerio como ustedes saben el sector minero se consolida como los pilares del desarrollo económico del país presentando los mejores indicadores macroeconómicos durante la última década asimismo encontramos una oportunidad crucial para estrechar la relación con los actores claves del desarrollo de los proyectos mineros ampliando las comunicaciones estratégicas para lograr una mayor producción minera la cual se traduzca en el desarrollo sostenible bajo un enfoque de interrelación entre el medio ambiente la sociedad y el estado dentro del ministerio de energía y minas hemos recorrido un largo camino lleno de valiosos aprendizajes que nos han permitido que la actividad minera evolucione hacia una ejecución cada vez más sostenible y responsable esto implica obviamente el cuidado del medio ambiente la colaboración estrecha con las comunidades la generación del empleo y los beneficios para nuestra población respecto a la producción minera les queríamos comentar obviamente han salido varias publicaciones en nuestras páginas en los últimos meses hemos sido testigos de que la producción minera se ha incrementado destacando la producción de zinc oro y cobre y en particular la producción anual de cobre alcanzó un nuevo récord con más de 2.7 millones de toneladas métricas finas al cierre del 2023 reflejando un incremento del 12% en comparación al año 2022 este resultado se debe gracias a la regularización de la producción de las bambas en Apuimac y la importante aporte de Angloamerican American Keyabeco y Sumina Keyabeco y Moquegua precisamente a poco más de un año desde el inicio de operación comercial en septiembre del año 2022 Keyabeco ha logrado posicionarse como el cuarto productor cuprífero aportando el 11.6% de la producción nacional de cobre esperamos que en el 2024 alcancemos un nivel de producción anual cercano a los 330.000 toneladas métricas finas con lo que contribuiríamos aún más a la producción nacional al cierre del año 2023 queremos comentarles la inversión minera superó la cifra proyectada ejecutando más de 4.700 millones de dólares y se estima que para el 2024 alcancemos los 5.000 millones de dólares en cuanto a la generación de empleo la cifra ha sido significativa con un promedio de 225.000 trabajadores asimismo las exportaciones han experimentado un crecimiento sustancial superando los 43.000 millones de dólares esto ha representado un hito histórico impulsado por la creciente demanda derivada de la transición hacia fuentes de energía más sostenibles actualmente como les ha mostrado nuestro director general de promoción y sostenibilidad minera contamos con una sólida cartera de proyectos de inversión minera que incluye 51 proyectos por más de 54.000 millones de dólares así como una cartera de exploración que cuenta con más de 70 proyectos con una inversión de 521 millones de dólares esperamos que parte de las inversiones futuras correspondan a nuevas refinerías y fundiciones que permitan generar los elementos estratégicos requeridas para la industria del futuro nuevamente saludamos desde el ministerio de energía y minas y nos comprometemos a seguir promoviendo el manejo responsable de los recursos naturales así como la participación de las ciudadanas de las comunidades y la sociedad civil en los espacios de decisión manifestarles el compromiso y la convicción que tenemos desde el sector aproximando la relación entre el estado sus ciudadanos esto obviamente no sólo va a garantizar la defensa de sus derechos sociales y colectivos sino también que afianzaremos la sostenibilidad de los proyectos mineros y el desarrollo y la gobernabilidad del país en esa línea es compromiso del ministerio de energía y minas seguir promoviendo la inversión minera responsable sostenible en el país valga la redundancia felicitar al colegio de ingenieros por este evento y decirles a nombre del ministerio de energía y minas que confiamos en la responsabilidad de este colegio para conducir a esta actividad principal a nuestra locomotora del desarrollo nacional y como colegio de ingenieros también los invitamos a hacer llegar sus comentarios que nos permitan contribuir con la modernización de todas las unidades mineras y promover el uso de los fondos generados por esta actividad quiero agradecer el espacio permitido muchísimas gracias un saludo desde el ministerio de energía y minas y desde la dirección general de promoción y en mi caso desde la dirección sostenibilidad de articulación minera invitarlos nuevamente no solo a contribuir con sus aportes sino también a que conozcan las actividades que desarrollamos dentro de la dirección brindando capacitación a las comunidades en todos los eventos que estamos desarrollando sea pasantías fortaleciendo las capacidades el liderazgo de nuestros participantes y también en el caso de mujeres fortaleciendo su participación en el sector minero muchísimas gracias 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 prosiguiendo con el programa invitaremos a los señores panelistas aquí al frente empezamos con el ingeniero Luis Miguel Cardoso Costisor CEO Geólogo de Exploraciones con más de 38 años de experiencia en el negocio minero minero graduado como geólogo en 1972 en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima doctorado de la Universidad de Heidenberg en Alemania ha ocupado posiciones gerenciales en empresas mineras internacionales como Neumont Nord y Tech actualmente como consultor de varias otras empresas peruanas internacionales ha sido asesor del Ministerio de Energía y Mineras del Perú y director del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Ingemet presidente ejecutivo de Alturas Mineral Core una empresa junior en la exploración listada en Toronto y Lima de la cual es fundador director de Río Cristal Resort y de Minera Andina de Exploraciones fundador de Explorandes una prestigiosa empresa de consultora y servicios en geología y exploraciones y es ProSupport una empresa que ofrece soporte logístico campamentos catering a proyectos en zonas remotas ambas operan junto con otras empresas bajo la dirección de Holding CP Group es presidente de la Asociación de Exploradores de Perú AEBP miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Canadá Perú presidente de la Comitiva Organizador de la Delegación Peruana de la Convención de Prospectos Prospector en Delepon Asociación de Canadá en Toronto 2009 2010 2011 2012 2013 miembro del directorio de la Sociedad Económica Geology presidente del Congreso de la Sociedad Económica Geology a realizarse en Lima en septiembre del 2012 miembro activo de la Sociedad Geológica del Perú del Instituto Ingeniero de Minas del Perú del Colegio de Ingenieros del Perú y otras instituciones internacionales un fuerte aposo por favor paso por favor al panelista el ingeniero Celso Palacios Carrillo geólogo Universidad Nacional Mayor de San Marcos máster en ciencias de Colorado School Osmaine Mining USA candidato de MBA Gerens miembro de la Sociedad Geológica del Perú del SEC y es un instituto ingeniero de minas de Perú hoy consultor independiente de evaluación de proyectos mineros exploración y optimización de operaciones mineras anteriormente director y gerente general de GESES consultores gerente de exploraciones Perú geólogo seño de Angle Colt Billington Perú JB Newmont Buenaventura Visa Minas Buenaventura e Ingemet lideró los descubrimientos del proyecto rescatada hoy mina Open Pit ahora sí también del yacimiento Cañaríaco Sur y Pampa Verde hoy en candente y participó en el desarrollo del proyecto de San Ja hoy mina Open Pit revalorización del proyecto de vetas epitermales un fuerte paso por favor también se invita al panel por favor al ingeniero Fernando Sillonis Benavides estudió ingeniería económica en la Universidad Nacional de Ingeniería tiene una maestría en administración de negocios MBA de Walter Graduate School de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos actualmente es el presidente de la información fue gobernador regional de ICA en el periodo 2015-2018 es director de agrícola Tambo Colorado SAC director de agroinca PPX director de agroinca director de agroinca de agroinca de agroinca del fluido aéreo director de la asociación cívica del perú cívica es presidente del consejo privado anticorrupción CPA fue miembro de diversos directorios y consejos consultivos de empresas e instituciones agrarias mineras universitarias periodísticas entre otras es especialista en planificación estratégica de empresas e instituciones y en diseño y evaluación del sistema de información empresarial es un fuerte paso por favor el ingeniero Soto pidió sus disculpas todo llamado del ministerio por lo cual no puede gastar ahora como panelista por la misma razón es que no ha estado el vice ministro acá a ver continuemos por favor en este en este panel lo que se le se le requiere acá a los panelistas una reflexión sobre la situación actual del sector minero y su rol comunicacional de las comunidades a ver les alcanzo el micrófono para que puedan opinar muy buenas noches a todos un gran gusto estar acá en el foro minero en el colegio de ingenieros del perú ha sido un gran gusto ver las presentaciones de de ingemet walter y yo creo que está reflejando el esfuerzo que se está haciendo en el país al entender que el sector económico es un sector pujante capaz capaz de impulsar el desarrollo económico del país y no solo eso sino además de convertirse en un agente activo para lograr también el desarrollo social el desarrollo territorial en nuestro país el sector minero necesita sin embargo y esto ya ha sido mencionado en las presentaciones ahora necesita el apoyo del país en general del estado y sobre todo necesita el apoyo de las poblaciones en todo el territorio nacional donde esta industria desarrolla sus proyectos para poder avanzar con los proyectos y para obtener los permisos correspondientes que permitan hacer las grandes inversiones que normalmente están asociadas con el desarrollo de los proyectos mineros el carácter descentralizado de la minería es un elemento sumamente importante para entender este rol que tiene la minería porque es la industria capaz de llevar el desarrollo y la riqueza y el bienestar a la mayor parte de las regiones de este país lo cual no necesariamente ocurre con otros sectores económicos que están más restringidos geográficamente pero si está acompañado de manera muy cercana por el desarrollo agrícola del país que también es otro ejemplo de impulso sustancial en los últimos años en los cuales ha podido crecer de 650 millones de exportaciones a más de 10 mil millones de exportaciones estas riquezas naturales junto con la pesquería y junto con todo el impulso económico que viene en los próximos años gracias a la construcción de importantes puertos en el país como es el puerto de Chancay y el puerto de Corío en Punte Bombón nos dan a nosotros una oportunidad increíble realmente no hemos tenido una oportunidad como esta en toda nuestra historia y menos aún cuando resaltamos que en el caso concreto de la minería tenemos una ventana de oportunidad que está vinculada a todo el proceso de transición energética en el que nos hemos embarcado como como globo para poder lograr nuestros esfuerzos de control de cambio climático y al margen de todas las discusiones teóricas que puedan haber alrededor de este tema lo que sí es cierto es que nosotros tenemos un proceso ya en marcha y un proceso que nos permite como país minero el poder aprovechar los precios incrementados que van a tener todavía con sus fluctuaciones lógicas pero van a tener una vigencia por lo menos hasta el 2035 y quizás un poco más allá pero el tiempo es corto si lo consideramos dentro de una estrategia de desarrollo de nuestro sector minero porque obviamente el encontrar un yacimiento minero y llevarlo a producción toma mucho tiempo a nivel mundial es más de 20 años en promedio en el Perú hay proyectos que se han demorado muchísimo más que eso pero nuestro promedio también creo yo que es más alto sobre todo si consideramos proyectos que son de gran magnitud y hemos podido ver que además del poco tiempo que tenemos también vemos que muchas de las regulaciones que nosotros tenemos hoy en día para poder obtener los permisos ambientales los permisos además que están involucrados con el tema de consulta previa nos toman demasiado tiempo hoy día hemos visto en la pantalla al proyecto Antamina a fines del año pasado fue aprobado por Senase su solicitud de reposición y justamente Walter mencionó que los proyectos de reposición y yo añadiría allí también los proyectos de ampliación son proyectos que tienen una facilidad intrínseca de ser evaluados y aprobados mucho más rápido justamente porque están en una huella ambiental y en una operación minera conocida lo cual significaría que las autoridades tendrían muchísima información acumulada desde estos aspectos obviamente pero además una experiencia y un conocimiento cercano a través de las continuas supervisiones que hacen en los proyectos Antamina duró cuatro años cuatro meses para ser aprobada en este programa de reposición eso es absolutamente inaceptable y esto creo yo que el gobierno tiene que tenerlo muy en cuenta y ese es solamente un ejemplo Toromocho se demoró también un tiempo parecido y hasta un poco más por un proyecto de ampliación de manera que sabemos de lo que estamos hablando sabemos que tenemos problemas en este aspecto y el gobierno también lo sabe y el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas ha iniciado ya desde fines del año pasado lo cual también fue anunciado ya previamente en Perumín 36 la ventanilla única digital que va a permitir resolver todos aquellos problemas de descoordinaciones de repeticiones de demoras de trabas en el proceso logrando una coordinación estrecha y una y un criterio uniforme en las instituciones que dan los permisos o que opinan para el otorgamiento de los permisos para que este proceso se dé de manera mucho más ágil sin embargo una cosa distinta es cuando vemos la actitud en general del gobierno no de ahora sino desde antes y no se ve el mismo espíritu no se ve el mismo entusiasmo salvo en el Ministerio de Economía y Finanzas pero en el resto de entidades realmente tengo dudas de que estén muy contentos de todo este desarrollo y todo este esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas y esto no es nuevo porque este problema de un Ministerio de Energía y Minas de una u otra manera dispuesto a ayudar al desarrollo de los proyectos mineros ya se ha visto en muchos años pero sin ningún éxito justamente porque hay otras entidades en el Estado que siempre están perjudicando los avances de los trámites que hacen las empresas de manera de manera que ahí aparte de tratar de organizar el sistema y los procedimientos y limpiar todas las cosas que traban incluso esa verticalidad funcional que existe en los ministerios y en las entidades públicas que no promueve ni a veces dificulta incluso la interacción con los demás sectores esto también tiene que ser combatido ojalá que lo que está haciendo el Ministerio de Energía sirva para ello pero no vamos a seguir avanzando si seguimos manteniendo ciertos aspectos de las regulaciones que son aquellas cláusulas de estas regulaciones que buscan y si no lo buscan lo hacen de manera muy eficiente bloquear el proceso de los trámites la rapidez de los trámites hay dos que voy a usar como ejemplo no son los únicos hay muchísimos detalles en las regulaciones que se tienen que modificar pero hay dos que son sumamente dañinos uno de ellos es el silencio administrativo negativo y el otro es la aplicación de la consulta previa en la etapa de exploraciones el silencio administrativo negativo lo que hace es impedir que el administrado pueda de alguna manera insistir y lograr que los permisos salgan más rápido no hay forma mientras no tienen respuesta no tienen respuesta punto no hay a dónde reclamar eso es un problema muy serio sobre todo porque considera si consideramos que los permisos en etapas de exploración están durando en algunos casos más de tres y hasta ahí algunos más de cinco años y que todavía no salen y la gran mayoría no baja de dos años por lo menos y a veces dos años y medio y la consulta previa que tiene demoras del mismo tipo en algunos casos también está demorando hasta dos años adicionales de manera que si nosotros no podemos romper esas dos trabas cambiando las regulaciones toda organización que se logre más eficiente para hacer los trámites difícilmente va a lograr bajar los plazos para otorgar los permisos sustantivamente así que esa es creo yo una tarea que que el Minem tiene que asumir no lo he escuchado mencionar de las de nuestras autoridades en el Ministerio de Energía y Minas todavía de manera que esta es una de las cosas que yo quisiera saltar y demandar de parte de nuestros amigos en el Ministerio de Energía y Minas más hoy en día en que hemos logrado de alguna manera tener a gente profesional capaz con experiencia con conocimiento como ya hemos podido ver no solo en las presentaciones de Walter y de Jorge acá sino también en otras presentaciones tanto del Ministro como del Vice Ministro de forma que ese es un poco el primer comentario que quisiera dejar muchas gracias ingeniero por favor ingeniero Salza Palacios por la posa buenas noches muchas gracias al comité organizador a la directiva cuando las universidades o los institutos me llaman voy corriendo cuando hay tiempo porque y es más habiendo estudiado en una universidad del estado con mayor razón hay que devolver lo que uno recibió y nuestro país necesita de mucho aporte mucho compromiso mucho compromiso y muchas ganas de aportar desde cualquier tribuna por otro lado si pregunté de qué se trataba el tema porque yo tengo una especialidad y una experiencia laboral y claro cuando vi que eran temas de potencial geológico bienvenido y cuando se habló también de la cartera de proyectos ajá puedo hablar de ello y comentar y hablar del mioceno paleoceno paleozoico jurásico cretásico etcétera pero me encuentro que hay algo más y felizmente pregunté a tiempo y anoche tomé algunas notas que creían que podían ser importantes obviamente va a ser muy bien complementado con los que me precedieron Jorge y Walter con la emoción que nos dejó Roque con la experiencia que Miguel ya nos ha manifestado y por ende no voy a repetir lo que dijo Miguel que tiene mucha más experiencia en estas ligas no voy a hablar de lo que el gobierno puede hacer mejor ya lo dijeron mi reflexión va a ir qué es lo que podemos hacer nosotros autocríticamente como mineros habiendo trabajado en la gran y mediana minería y en los últimos años un poquito antes de la pandemia en pequeña minería he podido ver muy de cerca procesos paralelos de soporte a la geología en los temas de permiso el expediente técnico que debe salir de los ingenieros acompañar procesos hasta la SUCAMEC ver todo lo que se da en las DREM si el ministerio ya tiene pocos recursos imagínense la DREM entonces ponernos a hablar de las escaseces o de las oportunidades de mejora en este momento creo que no sería lo más útil por ende tomo algunas notas y tengo que enlazarlo con la geología porque soy geólogo pero voy a usar la analogía de la gastronomía porque la gastronomía nos ha hecho muy orgullosos a los peruanos Gastón Acurio quiso crecer como empresario se juntó con su esposa tuvieron grandes sueños le metieron un poquito de cultura externa y bueno ya está todos somos orgullosos de la gastronomía peruana pero no todos en el Perú están orgullosos del potencial geológico no todos están orgullosos de la cartera de 51 proyectos y miles y miles de millones no todos están orgullosos que Antamina sacó su permiso no todos estamos orgullosos de lo que pasa en la minería algo estamos haciendo mal mucho tenemos que ver nosotros por ende para poder decir de que por ejemplo cuando uno estudia las 10 top mineras del mundo que proyectos tiene cobre níquel cobalto las principales fierro pero en las noticias salen muchas veces cosas que nos llevan a error litio estoy invitado en varios grupos de chat vamos al litio no hay muchos trabajos todavía al respecto pero la moda es litio y hablamos todo de litio y queremos el mejor potencial y ya explotar litio sin embargo el fierro el fierro detrás del cobre todavía sigue siendo muy demandado pero tiene muy poco publicidad mediática y claro aquí en el Perú en la parte sur suroeste de la costa tenemos fierro pero si cruzamos los Andes hay bastante fierro y probablemente bastante cobalto y níquel ah pero quien se va a meter con la logística a la selva o a la seje selva los brasileros quieren cruzar al río de Chancay cruzando todos nuestros Andes de la selva y nosotros no queremos cruzar nuestros propios Andes por todo lo que ellos significaría entonces creo que usando nuevamente lo de Gastón Acurio tenemos que hacer algo para que todos los peruanos se sientan orgullosos de la minería fin de los 90 cuando trabajaba en Vilton y me tocó ir mucho a Chile cada semana tenía que leer el precio del cobre ante la pregunta de un jefe que meía ahí cómo está para la evaluación de los proyectos pero cuando llegué a Chile no tenía que leer por meses por semanas el periódico ni ninguna revista para saber el precio del cobre el taxista me decía cómo estaba el cobre el mozo me decía cómo estaba el cobre todo el mundo sabía cómo estaba el cobre por el impacto que producía en su sociedad entonces y claro no los geólogos no los ingenieros de mina o meteorologista vamos a ponernos a promocionar ello tenemos que juntarnos con personas que tienen otras habilidades para comunicar tenemos que tener comités eso lo voy a decir me dicen que hay una segunda parte pero este creo que es importante por ejemplo hablar ya que hablaron del tema medioambiental la geología tiene que conectarnos no solamente con el potencial del subsuelo sino darnos algunos visos de dónde están las cosas y dónde está el potencial territorial tenemos 24 regiones que en realidad son 24 departamentos muy mala descentralización y tenemos que comenzar a lo que hizo Gastón Acurio de hacer que cada uno sea orgulloso y todo sea parte de la gastronomía a comenzar a hablar de regiones o distritos auríferos cupríferos y quizás hablar con los pesqueros para que comiencen a hablar más del departamento pesquero obviamente no son los mediterráneos pero todos tienen que estar orgullosos de algo lo de la selva de la madera a el departamento de la madera para que atrás de todos ellos porque somos peor vistos atrás de todos ellos comencemos a decir el departamento de Huacabelica aurífero como Machu Picchu tiene es el orgullo de Cusco y también ya en Chachapoya tenemos algunas ruinas bueno tenemos que comenzar a hablar del orgullo minero y eso eso no necesitamos ningún ministro ningún director de ladrén ni de minas somos todos los que hacemos minería hay grandes esfuerzos en el IGMED lo hubo este capítulo de geología del CIP me consta ha hecho hasta cursos ha tratado ya los colegios pero todos nos tenemos que meter a hacer promoción y a fortalecer y mejorar nuestra capacidad de transmitir la Amazonía ayer lo leí 782 mil kilómetros cuadrados verdes que hay que cuidar no puede haber minería el tajo más grande del Perú Antamina mil dos kilómetros por un kilómetro dos mil metros por mil metros dos kilómetros cuadrados cuánto es eso de esas 782 miren que haya una Antamina en cada región y en cada departamento no nos va a pasar nada en el medio ambiente pero no lo estamos transmitiendo ni gráficamente ni con dibujitos ni con nada hablamos minero para mineros no para la sociedad tenemos que cambiar tenemos que aumentar no cambiar los geólogos van a seguir hablando de la geología y etcétera pero no puede ser que estemos temiendo hacer tajos abiertos cuando afectamos tan poco podemos tener muchas Antaminas en un pequeño tajo las plataformas de perforación ni siquiera sería un tajo y bueno este voy a dejar para mi segunda intervención en todo caso para no solamente quedarme en el diagnóstico y en lo que podemos mejorar pero le voy a poner el nombre con mi segunda intervención que va a ser lo nombré anoche un enfoque verde azul gris verde ¿no? lo que hemos hablado hay que cuidar todo lo verde los árboles etcétera azul el agua y gris el aire quizás porque vivo en Lima porque cuando salimos un poco más allá todo es celeste y azul pero tenemos que hacer mucho más integradamente ese es el mensajito de esta primera parte complementando a Miguel no anteponiéndome mi enfoque para complementarlo es ¿qué estamos haciendo nosotros los mineros? estamos haciendo buenos EIA también sería injusto ¿no? si me van a tener esperando 10 años y que me pidan solamente que mejore el EIA es injusto ¿no? pero recuerden los políticos y sin criticarlos ojalá que algunos seamos o lo sean se deben a los votos no van a ser suicidas en salir adelante todas las manifestaciones es decir minería sí muchos perderían su puesto de trabajo ya no tendrían una carrera administrativa en el estado hay que entenderlos pero hay que darles herramientas para que se pongan al costado y luego adelante de todas esas manifestaciones para cambiar las voluntades pero dando datos gracias muchas gracias muchas gracias por tu palabras y gracias por su atención ingeniero Fernández por favor bueno felicitaciones nuevamente al colegio de ingenieros por organizar encuentros como este yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en el potencial minero peruano yo creo que el Perú nuestro país es uno de los países que más fácil la tiene para salir de la recesión en la que estamos pocos países en el mundo tienen identificados 51 proyectos por valor de 54 mil millones de dólares el tema de los millones siempre hay que relativizarlo el producto bruto interno peruano es más o menos 240 mil 250 mil millones de dólares bueno la minería tiene en espera de permisos el 20% del producto bruto interno y nos peleamos porque crecemos 1% 2% bueno la minería tiene congelados 20% del PBI un millón de empleos la mayoría de ellos en la sierra la sierra pobre y no salen no salen los proyectos el Perú es anti minero esa es la penosa realidad ¿no? la presidenta con todo respeto es anti minero nosotros la vimos penosamente en Davos 2022 me parece Davos o sea el foro económico más importante del mundo ella siendo vicepresidenta y ministra de desarrollo e inclusión social o sea no era ninguna pichiruchi se expresó en contra de la minería peruana no hizo ni una sola excepción y toda la minería mataba mataba a niños animales así se expresó el premier en camino a Arequipa a Perumín dijo que tía María no estaba en la agenda o sea que el premier actual diga que el proyecto más maduro que uno pudiera concebir no estuviera en la agenda denota claramente que por lo menos el presidente y el premier son anti-mineros no valoran lo que estamos evaluando en esta sala y hemos visto con con mucho aprecio mucha valoración los 51 proyectos y realmente pocos países tienen tanta información sistematizada respecto de su potencial minero pero tomemos cuenta el 20% del PBI está congelado por el Estado es el Estado el que no da permiso no desata el nudo para que 100% de recursos privados fluyan a la economía y dinamicen el empleo la tributación las exportaciones el bienestar y todo lo demás es el Estado que traba el desarrollo de su población entonces a mí me gusta comentar estas cosas en el colegio de ingenieros porque me parece que estamos en la institución más calificada para comunicar esta aberración pero en la vida se presentan estas oportunidades que nuestro amigo Rómulo mucho sea ministro desde hace escasísimos días es como una una chispa de esperanza y yo confío que algo se vaya a poder hacer el que tengamos en este momento a profesionales como los que han mostrado es por fin porque ellos han sido antecedidos por antimineros en el Ministerio de Energía y Minas hace cuestión de días esas cosas han pasado solo para convencer al Colegio de Ingenieros que el país necesita escuchar su voz como Roque lo planteó que no debe callar cosa que parece que el Colegio a nivel nacional sí está callando pero bueno el Colegio de Lima está es muy muy influyente que otro conjunto de proyectos tipo minería están también empantanados infraestructura infraestructura por 150 mil millones de dólares tres veces más que el valor de las inversiones mineras congeladas también están congeladas en materia de infraestructura carreteras ferrovías puertos líneas de agua energía todo inversión privada el Estado traba el desarrollo de su población esa es mi otra conclusión el tercer gran sector que tiene que ver con ingeniería porque como verán minería es pura ingeniería infraestructura es pura ingeniería el tercer gran grupo que yo veo como posibilidad para el Perú volar en los próximos 20 años es vivienda resulta que con la pandemia descubrimos que un millón 600 mil familias peruanas no tenían casa yo me quedo en casa era la cantaleta del ministerio y del presidente Vizcarra entonces yo me quedo en casa quédate en casa y no tenían casa no tenían un millón 600 mil no tenían donde quedarse porque una casa tiene que tener agua tiene que tener luz tiene que tener un espacio una choza de esteras no es una casa porque no tiene agua domiciliaria hay que salir a conseguir agua entonces bueno resulta que un millón 600 mil échenle dos millones de viviendas a 25 mil dólares por viviendas sociales estupendas 50 mil millones más en inversiones en viviendas que se venderían a los a los moradores ustedes saben que en Perú ese millón no es ese millón 600 mil de familias pagan pagan por su choza de esteras para que se le permita estar en la invasión y el traficante le cobra le cobra 500 soles mensuales para que esté en esa posesión bueno con 500 soles mensuales se paga una hipoteca de 80 mil soles por una casa terminada entonces yo si creo que el colegio de ingenieros va a tener que ser el que se compre el pleito de comunicar con la autoridad moral y técnica que ostenta lo absurdo que resulta que el propio estado esté conteniendo congelando inversiones mineras por 54 mil millones de dólares que no requeriría ni un centavo del presupuesto público que generaría un millón de empleos y el desarrollo y bienestar de millones de peruanos esa va a ser mi mi afán en las próximas semanas que que escuchen al colegio de ingenieros del Perú de lo absurdo que puede resultar que el propio estado sea el mayor empobrecedor de la población peruana en fin esas son las ideas que se me vienen muchas gracias gracias que deberían adoptarse para evitar futuros conflictos con las comunidades esa sería la segunda participación muchas gracias genero cardoso sí muchas gracias específicamente creo yo que coincido con con celso en cuanto a la necesidad que tenemos de hablar bien de la minería bien como un una actividad económica que es capaz de impulsarnos hacia el desarrollo y creo que fernando también es claro al respecto y se queja obviamente de el freno que tenemos en este país y que viene lamentablemente de nuestro propio estado y que viene como también lo dijo Celso del hecho de que por muchos años por muchos años ha habido una campaña de desprestigio no solo en Perú ha sido a nivel mundial porque estas organizaciones que hablan en contra de la minería que tratan de bloquear el desarrollo del sector están organizadas internacionalmente están financiadas internacionalmente y con miles de pretextos son capaces de avanzar en contra del desarrollo de de los países y en en particular el nuestro la semana pasada en el instituto de ingenieros de mina tuvimos un un programa de rumbo a Perumín y hubieron dos 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 fechas el miércoles y jueves de la semana pasada y en el primer lugar se habló acerca de los beneficios que reciben los hogares en los en las regiones en los lugares donde están las las empresas mineras operando y se ha medido con con bastante claridad cuál es la diferencia entre dichos hogares y los hogares en regiones donde no hay minería o en digamos provincias o distritos en los que no hay minería y y se vio claramente que hay un beneficio claro hay un beneficio tan tangible en varios aspectos que están relacionados con el bienestar de las de las de las de las personas el jueves entramos en un tema distinto que fue acerca de qué perdemos cuánto perdemos mejor dicho cuando los proyectos mineros no se desarrollan cuando las inversiones mineras no se generan y hubieron cifras que son simplemente espectaculares por ejemplo el costo económico de la no ejecución de proyectos por razones ajenas a la empresa entre el 2008 y el 2022 considerando 23 proyectos retrasados por factores ajenos generaron un costo al país de 698 mil millones de soles en el PBI son cifras muy grandes 123 millones de menor recaudación 541 mil empleos anuales en fase de producción y 125 mil empleos en base en fase de inversión y cuando hablamos de empleos obviamente sobre todo en producción estamos hablando no solo de los empleos directos bienvenido al viceministro Henry Luna un fuerte apagoso por favor acá llega el viceministro de la ingeniería de la de el el crecimiento promedio anual es perjudicado en 0.8 puntos en promedio en ese periodo que les mencioné quiere decir que solo se logra crecer en 3.9 en todo el periodo puntos más en vez de los 4.7 que deberían haberse conseguido y 1.7 millones de personas menos en pobreza o sea que no salieron de la pobreza o que no pudieron superarla justamente por esa mora en la salida de los de los proyectos la conflictividad minera genera en este periodo 7.000 millones de pérdida en el PBI 7.000 millones de soles genera 1.791 millones de recaudación de pérdida de recaudación hace perder 68.000 empleos anuales y 1.1 puntos porcentuales de crecimiento económico en el país y la tramitología a la cual me referí en la primera ronda nos cuesta 12.000 millones de PBI 2.066 millones de recaudación 8.500 empleos anuales en fase de inversión y 7.400 en fase de producción y 2 puntos porcentuales de crecimiento económico creo que tenemos que como miembros de este sector minero tenemos que ser conscientes muy conscientes del daño que nos hace el retraso el daño que nos hace la demora en la salida de los proyectos todos los peruanos somos perjudicados por estos factores de manera que esto es parte del discurso que debemos mantener para que la gente se dé cuenta del daño que se está causando muchas gracias gracias ingeniero Cardoso muy interesante los números la estadística y para eso somos buenos los ingenieros los economistas también y es muy importante luego poderlo publicar obviamente que si hacemos algo en Excel y se lo damos a todos los peruanos y tengan todos correo probablemente ese Excel quede olvidado no les cause un impacto como eso mismo que a nosotros nos impacta podemos transmitirlo bien tenemos que hacer un documental una película una novela tipo tuca extracto chico pero realmente y no lo estoy diciendo en broma tenemos que juntarnos con publicistas con marqueteros con literatos con artistas tenemos un espectacular salón aquí más grande el auditorio el auditorio hablando con Humberto un día oye y que hacen con esto bueno hay unas que otras lo traje un amigo que hace teatro le dije que puedes hacer de aquí ah aquí se puede hacer muchas cosas ya pero comencemos por hacer algo para los ingenieros pero para para sensibilizarnos para ser un poco menos ingenieros se podrá ah mira te hago esta obra esta obra esta obra y de ahí pasamos a otra después de dos tres meses los ingenieros y sus familias llenen el escenario más grande comenzamos a dar los mensajes a la sociedad de cómo hacer mejor minería y el impacto minero no dicho como ingeniero sino dicho por los artistas faltan teatros en el Perú faltan teatros en Lima yendo un poquito a lo que dejé en la primera parte de este enfoque verde azul gris ya había hablado a las 780 mil kilómetros cuadrados de Amazonía y un tajo de Antamina tiene dos kilómetros no afectamos nada pero en esa Amazonía también hay 64 tribus y subtribus la pregunta sería sin minería sin pozos petroleros cómo se benefician estas 64 tribus porque si es muy poquito hay que hacer algo diferente que vengan los petroleros que vengan los mineros etcétera siempre preservando todo lo que haya que preservar para eso está el Ministerio del Ambiente el enfoque azul 22% del agua se va al Pacífico el otro se va al Atlántico como ya dije hablar del otro lado al Oriente ya es toda una tarea terrible hablemos solo lo que va al Pacífico 54 ríos hay que cuidar la cabecera y cuenca ah ya o sea hay 54 represas no, no hay represas ahí se va el agua ¿qué estamos cuidando? los ingenieros debiéramos hacer esta estadística bien lo que está haciendo Miguel realmente lo que está haciendo el Instituto pero eso tenemos que ponerlo a decir no a ingenieros no, no somos malos en promedio hay buenos ingenieros que probablemente puedan hacerlo pero tenemos que juntarnos con otros institutos profesionales con varios otros hay un montón y fortalecemos a los otros también porque no creo que nadie tenga el poder que tiene el Colegio Ingenieros del Perú y también hay que reconocerlo no creo que haya un colegio profesional con esta infraestructura pero que no no miremos solo la infraestructura hay un poder intrínseco más allá de la infraestructura que ya tenemos usemos y ahora voy a referirme veo que hay varias generaciones aquí para los que son más jóvenes tengo que contarles que lo que le voy a decir es referido a una historia muy antigua el padre proveedor ¿no? padre proveedor que trabajaba muy pocas personas mujeres trabajaban y el buen esposo era el que traía trabajaba hasta la noche y traía plata y lo dejaba en la mesa como la esposa lo gasta era problema en la mujer si el hijo le iba mal en el colegio con su profesor no le importa ese era buen padre porque ya había traído yo hago esta analogía porque la minería desde hace mucho tiempo todavía no se ha modernizado y pensamos que con pagar canon y traer la tributación sobre la mesa ya hemos cumplido en casa y eso es ser papá proveedor de esa época paleozoica y eso lo tenemos que cambiar tenemos que comprometernos en saber cómo gastan ese dinero mínimo preguntemos no fiscalicemos porque Perú está lleno de fiscales de fiscalizadores y penalizadores entonces un padre metafóricamente hablando se preocupa por cómo se gasta ese dinero cómo le va en el colegio al hijo cómo la pasa cómo se acuesta cómo se levanta y para terminar verde, azul, gris dióxido de carbono 30% del dióxido de carbono es producido por la minería todo el resto no es producido por la minería no a la minería hay que cuidar el cielo la agricultura y muchos otros disculpa se fue la agricultura tú eres minero y agricultor pero realmente no estamos haciendo visibles porque simplemente estamos dando herramientas a los antimineros o a los que simplemente ignoran y no estamos dando la herramienta para el salto termino con algunas propuestas porque no puede quedar ese sabor amargo de diagnosticar las diagnosticamos mucho nuestra mala situación tenemos que crear comités más allá de las instituciones donde nuevamente no solamente hayan asociados geólogos mineros metalurgistas pueden haber tesistas de PhD de Master Science de las primeras universidades del mundo que quieran venirse a comer los proyectos en el Perú obviamente el proyecto no se puede llamar pues hay que ser un poco creativos proyecto minero X bueno los proyectos mineros realmente son proyectos sociales ambientales económicos y mineros ¿qué culpa tiene el minero que un cerro tenga el agua que sale de allí PH3 la naturaleza lo tenía así por eso es una de las guías para los geólogos no es que el minero lo hizo que tenga PH3 ya estaba así es decir es un proyecto con un problema de partida ambiental que si hubieran ingenieros allí lo podrían solucionar ¿es social? por supuesto es que es social porque vamos a llegar a impactar pero hay que usar las dos palabras impacto positivo y negativo entonces todos estos tesistas extranjeros de grado de posgrado con estudiantes y tesistas nacionales de diferentes universidades y diferentes carreras tienen que ser ese vehículo para poder hacer proyectos integrados así nuevamente social ambiental económico minero y comenzar a cambiar nuestra forma de dirigirnos y no combatir los antimineros sino transformarlos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la participación señor doctor Hernández bueno brevísimo para contestar la pregunta ¿qué hacer? ¿qué hacer para mejorar la relación con las comunidades? yo soy convencido de que los mecanismos de aplicación del canon están mal logrados un concepto justo como es el canon minero ha sido mal logrado por los políticos alcaldes gobernadores ministros se mal logró se mal logró el canon a decir de las comunidades no sirve para nada las historias de corrupción están a la hora del día no ha funcionado entonces salvemos un concepto tan justo como es el canon minero yo propongo con la intervención del contribuyente el aporte voluntario funcionó porque estuvo el contribuyente en la mesa junto con las autoridades y los beneficiarios yo creo que al canon le falta la participación del contribuyente que es la empresa minera y que sea una participación determinante en la forma como se gasta el canon y que no se le deje el canon a los políticos los políticos no tienen por qué saber administrar recursos y peor aún hay muchos que son pues nada santos hay políticos muy corruptos que lo único que quieren es el amor a los chicharrones entonces esa sería la propuesta que en la administración del canon la gestión de los fondos del canon participen los contribuyentes y que el colegio de ingenieros lo diga en voz alta muchas gracias bueno prosiguiendo con el programa alguna pregunta del público presente buenas noches es muy agradecido de compartir esta mesa con expositores de primer nivel soy ingeniero de minas mi nombre es Humberto García Uculmana me alegra que pueda darse la palabra al auditorio porque creo que hay aquí muy buenos profesionales que pueden dar algunos aportes y que por falta de que no se les dé tribuna no pueden manifestar lo que ellos quisieran para que su país sea un país ejemplar voy a hacer algunas reflexiones no como antiminero porque yo soy apasionado minero docente universitario por más de 20 años en donde he enseñado minería general en donde estos cuadros que los hemos visto hoy día los repetía casi todos los años demostrando la importancia de la minería pero lo que quiere el país es una minería que esté exento en la corrupción el problema de acá de nuestro país es la corrupción si no combatimos la corrupción no hay éxito en ninguna empresa el éxito en la minería a qué se debe orden y disciplina y eso el país no lo tiene ¿por qué? porque los ingenieros callamos porque no participamos en política y cuando un profesional quiere participar en política ya le están señalando con el dedo y le cierran las puertas la historia nos enseña que nosotros somos un país minero pero no mineros extractivos únicamente los españoles cuando llegaron a asaltar nuestro país no encontraron mineral payaqueado por favor encontraron mineral puro adelante un cosizo por favor porque tenemos que dar pase a los demás el tema el tema es que es apasionante y como yo soy minero me apasiona una pastilla más en todo caso aunque me gustaría tocar el tema de por qué digamos estos conflictos sociales no se dan la historia nos enseña cuando estuvo acá en la cerra de pasco ellos se llevaban muy bien con las comunidades pero por qué porque tenían un departamento de servicio social de asistencia social que habían estudiado la sociología y el comportamiento de las comunidades peruanas entonces cuando ellos hacían una obra no la donaban porque el Perú no necesita propina ni dádivas el Perú necesita que alguien les tire la mano se le estreche y juntos caminemos entonces eso es lo que hacían estas empresas extranjeras por eso desarrollaban a las comunidades mejoraban su ganado mejoraban sus sembríos etcétera y esto se ha perdido porque después nos hemos convertido en coimbiadores de las directivas sucesivas de las empresas y entonces ahí está el resultado me gustaría como yo seguir desarrollando este tema para que este es una pastilla ok gracias por favor invitamos con un fuerte aporte al ingeniero Henry Luna acá adelante por acompañarnos panelista buenas tardes con todos quisiera agradecer el colegio de ingenieros por la apertura no solamente a nivel de ingenieros sino a otras personas interesadas como somos nosotras mujeres empresarias en el sector que también estamos muy interesadas en estos temas estoy de acuerdo con el análisis de ustedes que indican sobre las pérdidas generadas por la no inversión o las trabas que tienen los proyectos en cuanto a las instituciones que tienen que dar los permisos especialmente el CENACE por ejemplo tenemos nosotros como profesionales también trabas al respecto para poder inscribirnos como consultoras o sea no solamente está el tema de los proyectos sino los profesionales que quieren adherirse a ser consultoras ascritas al CENACE para poder realizar los estudios en el marco del CELLA de LEIA tenemos más trabas en relación al año pasado y al anteaño pasado eso es una acotación que quería hacer y con respecto al tema de la promoción sobre el orgullo que tenemos que tenemos que tener como país minero también lo comparto y en ese aspecto yo invocaría al colegio que tome la iniciativa de a través de sus redes sociales fomentar estos datos estas promociones el tercer puntito que quería comentarles es no he escuchado y no he visto que se haya analizado el tema geopolítico de las inversiones chinas en este sector ¿en qué me refiero a esto? no sé si los retrasos también se da para proyectos chinos sin embargo en los últimos años vemos los casos de corrupción que existen con estas empresas y todas las estrategias que tienen con todos los órganos del Estado para poder llegar desconozco en relación a las inversiones chinas con este tema pero tenemos el caso de las inversiones chinas que ocupan más del 70% de la luz eléctrica de todo el Perú y en Lima casi del 100% recién les ha dado Indecopy la buena la luz verde para que compren pues luz en él y con esto ya tienen en él y ya tienen luz del sur entonces nosotros como profesionales como empresarios como como gubernamentales tenemos que también ok tenemos que también preocuparnos por este tema también cuidar nuestra producción nacional y que exista una igualdad de condiciones para lo que son las inversiones gracias buenas noches muchísimas gracias los expositores han expresado cada uno su punto de vista bastante interesante y yo quisiera hacer una felicitación especial al ingeniero Palacios muy didáctico y centrado a su exposición como la de los demás expositores miren tomando las expresiones del ingeniero Palacios acerca del orgullo que debe sentir cada persona acerca de sus regiones por ejemplo el caso de yo me pregunto si Cajamarca uno podría sentir orgulloso de ser del oro de Cajamarca por decir tenemos que tener en cuenta que Cajamarca es una región bastante conocida por su producción de oro su reserva de oro desde el año 92 hasta el año hasta la fecha la producción de oro en el país más o menos ascendió a más de 4.000 toneladas de oro a nivel nacional de los cuales Cajamarca junto con la libertad ha producido más o menos el 50% de esa cantidad y Yanacocha que es una empresa minera que viene trabajando en Cajamarca de 92 ha producido más o menos 1.200 toneladas de oro ha extraído de Cajamarca yo recuerdo mucho en aquellos tiempos yo era director de la asociación geológica y se iniciaba la producción de Yanacocha y todos tenían sus esperanzas en esa mina para salir de la pobreza ya prácticamente han transcurrido 30 años y Cajamarca sigue sumida en la pobreza me pregunto un cajamarquino se podrá sentir orgulloso de su oro a lo que decía el ingeniero Cardoso no debemos hablar mal de la minería cierto no debemos hablar mal de la minería debemos hacer bien las cosas para que no se hable mal de la minería nuestro país es un país minero cierto es un país minero eminentemente minero es un país con recursos inmensos de cobre oro y junto con el cobre el molibdeno el molibdeno últimamente tiene un precio que sobrepasa los 50 mil dólares la tonelada estamos viviendo etapas excepcionales en cuanto al precio de los metales pero yo digo la minería está generando recursos que nos permitan salir de esta de su desarrollo cuánto está aportando la sociedad a la minería el cobre es un metal que está cada vez en mayor demanda china crece su demanda en medio millón de toneladas anuales no solamente por ejemplo últimamente ha entrado el año pasado en producción quellaveco quellaveco para toda su infraestructura está más o menos valorizada en más de 5 mil millones de dólares yo digo en este año 2023 ha producido más de 3 mil millones de dólares metales por más de 3 mil millones de dólares entonces la minería es un gran negocio es un gran negocio la inversión se recupera pronto yo quiero preguntar simplemente no creen ustedes que sería conveniente que el país tome la rienda de la actividad minera no como empresa privada sino como empresas públicas no podríamos tener mayores recursos para que el país despegue cubra toda su necesidad porque el oro ahora en la zona de la libertad se está produciendo bastante oro por favor si no si sino que tenemos que tenemos que participar todos y no tenemos un si pero imagínese si perfecto ingeniero pero hay que ser respetuoso de los tiempos también por favor lo voy a pedir encarecidamente eso bienvenido ingeniero claro un conversatorio ingeniero bienvenido bienvenido esa es la idea de este foro apertura para todos si si no si yo lo sé ingeniero sino que tenemos que darle espacio a todos los colegas que también quieren hacer mención al caballero de acá adelante hace rato estaba levantando la mano por favor bueno gracias buenas noches gracias por menos de un minuto 30 segundos nada más me compro la idea de que son más sectores los que deben impulsar me voy con eso yo vengo de otro sector soy ingeniero también con el capítulo de ingeniería económica y estoy tratando de hacer siempre desde el networking porque en el área en la que desarrollo es en el área de salud trabajo por una transnacional una farmacéutica y estoy buscando estos espacios también soy miembro del instituto ingeniero de minero perú ahí donde conocí al viceministro que conversamos en ese entonces de un proyecto y tenemos un almuerzo pendiente ya cuando deje ser el viceministro seguramente podremos tener el espacio y cierro con esto la reflexión es un poco desde todas las tribunas lo escuché llevar el mensaje en este caso hablando del sector farmacéutico un proyecto por qué no de la mano de la farmacéutica y que termine donde quien lo impulsa quien maneja el crecimiento económico es el sector minero muchas gracias buenas noches a todos los presentes a este foro potencial minero del perú también quiero felicitar al colegio de ingenieros del perú y a los ponentes de alto nivel el ingeniero cardoso el ingeniero sillones el ingeniero palacios gracias a la presencia del ingeniero jerry luna yo pensaba que ya no iba a venir justo del ingeniero quiero ser breve y conciso quiero hacer una pregunta en otros países y se está poniendo de moda la industria de explotación del sodio y hay baterías del sodio y hay carros eléctricos en China de batería de sodio me gustaría saber cómo está el tema en nuestro país eso es todo muchas gracias muchas gracias ingeniero no sé quién va a responder un último comentario de respuesta por favor sí no soy un experto en sodio pero ciertamente ciertamente el sodio existe y lo tenemos como parte de la sal de manera que sí se debe buscar las formas de aprovecharlo pero no creo que hayamos avanzado en un uso industrial del sodio en nuestro país ni que haya un objetivo de minar sodio como un elemento que pueda ser aprovechado industrialmente sin embargo todo está abierto y yo creo que los amigos de Ingemec nos han mostrado hoy en día que hay muchas cosas que vemos de manera digamos débil porque no no hemos estado trabajando en ello hay muchas cosas que hacer nosotros estamos obviamente enfocados en lo que más nos brinda beneficios hoy en día que son los metales conocidos particularmente el cobre el oro y obviamente también nos gustaría tener litio y níquel y cobalto y todo lo demás en operación el sodio creo que es parte de esa lista pendiente que tenemos que estudiar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias un comentario de los panelistas un comentario adicional adicional ok no simplemente agradecer y que hayan tantas personas interesadas en estos temas privado estatal lo que sea, hay muchas maneras de evaluar las eficiencias de diferentes grupos, pero nuevamente el enfoque es más allá de quién lo va a manejar, qué vamos a manejar, es cómo lo vamos a comunicar, quiénes deben estar en la mesa, a quién vamos a comunicar toda nuestra actividad, comunicación. Si dentro de las minas y dentro de los proyectos de exploración y las mineras hay tanto mundo por mejorar, administrativos con ingenieros, los que conocen de esos temas saben, la dificultad es dentro de una minera, por las subculturas que hay. Bueno, señores, tenemos un país riquísimo en diversidad cultural, por ende el reto es más grande, pero el premio puede ser más grande también. ¿Alguna palabra? Bueno, palabras finalísimas. Como que no me gusta que queden cabos sueltos. Mi consejo es que no insistan en empresas estatales productivas. Tenemos Petro Perú, ¿por qué propone usted que el Estado explote minas? Por favor. Yo sé que se puede discutir, pero yo creo que está cantado el fracaso de una empresa estatal haciendo minería. Además, usted ya lo vivió, como yo. Nosotros hemos vivido el fracaso estatal en minería, en petróleo, en energía, en telefonía. Yo no entiendo cómo una persona que ya vivió eso en los 70s y los 80s, como nos tocó vivir a nosotros, insistimos en que el Estado haga operaciones de riesgo. El Estado está para reforzar los servicios de salud, que son paupérrimos. La educación estatal, que es la peor de todas. La inseguridad ciudadana, que está pero patas arriba. Y encima le queremos meter minería. Déjenme transmitir mi discrepancia. Pero, en fin, este no es el conversatorio. No quería dejarlo suelto. Pero, quizás, entre tragos nos podamos agarrar en un ratito. A ver, por favor, con el ingeniero Henry López. Una opinión, ingeniero, de todo lo que ha venido a escuchar. Nosotros tenemos fe que ha estado en el Facebook ahí conectado y ha estado escuchando todas las exposiciones brillantes y los comentarios de los panelistas. Muy buenas noches a todos ustedes. Sabía que cuando uno asume un cargo político a veces no dispone de su agenda propia. Entonces, por eso preferí que vinieran tres técnicos de primer nivel, como Walter Sánchez, para que nos hable de la cartera de inversiones mineras. Jorge Chira, para que nos hable de todo el potencial geológico y minero que tiene el país. Y Mayra Figueroa, para que nos dé una presentación inicial de todo el potencial que tiene el Perú. He venido escuchando algunas de las presentaciones y también de los panelistas. Y creo que todos debemos salir el día de hoy contentos de esta reunión. Porque, ¿cómo nació esta reunión? Creo que en uno de los últimos foros del capítulo de minas, hablamos sobre el potencial geológico y minero que tiene el Perú. Y les lancé un reto a los ingenieros, en general a todos los ingenieros, para que promovieran la actividad minera. Y creo que ha sido inmediata la respuesta del capítulo de geólogos, porque inmediatamente han hecho dos foros. Uno para mostrar el potencial hidrocarburífero que tiene el país y otro para mostrar el potencial minero. Y seguramente que después haremos otro por el potencial energético, las energías renovables, la geotermia, que tenemos un gran potencial en el país. Pero también hablar sobre el tema económico un poco más. Hoy día creo que es una introducción de todos los temas vinculados con la actividad minera. Pero el tema económico es muy importante tocarlo. ¿Por qué razón? Porque la minería es la principal actividad generadora de divisas para el país. Y eso todo el mundo lo sabe. El año pasado, el 2022, por canon, por regalías, por vigencia, se generaron 11 mil millones de soles. Entonces, ¿quiénes administran esa plata? Los gobernadores regionales, los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales y los rectores de las universidades nacionales que reciben estos fondos. El año pasado también hemos recibido 6.700 millones. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué si somos un país que genera tanto, un sector que genera tantos recursos, no se observan los resultados en las regiones? Se ha hablado acá de algún caso de corrupción, pero también nosotros como funcionarios públicos escuchamos a los alcaldes. Y algunos de los alcaldes, los que nos mencionan, y gobernadores regionales, no todo es tema de corrupción, sino que la tramitología, así como se habla de la tramitología para poner en marcha un proyecto minero, la tramitología para poder construir un local como este Colegio de Ingenieros, ¿cuánto nos demoró para tener este Colegio de Ingenieros? Este local del Colegio de Ingenieros. ¿Cuánto se requiere para construir pabellones de universidades, para construir carreteras, para construir centrales eléctricas, entre otros? Entonces, creo que es importante el aporte de uno de los participantes, en el sentido de que no solamente este tema debe estar vinculado con los mineros, los geólogos o los metalurgistas, sino que esta es una actividad integradora, la minería es una actividad integradora que genera las divisas necesarias para poder desarrollar otros sectores, para mejorar la educación, para mejorar la infraestructura, para mejorar la salud, ¿no? Entonces, hay un impacto importante. Y por otro lado, también, otro impacto importante es en cuanto a las exportaciones nacionales. El 65% de las divisas recibidas este año por el Perú, ha sido generado por la actividad minera. Y el 35% de esas divisas solamente es por el cobre. Y aparte, tenemos el valor agregado que se le da en la metalmecánica, en la joyería, ¿no? Estamos hablando, en sí, de un 68% generado por la actividad minera. Y si a eso le agregamos la parte de gas y de petróleo, estamos hablando de un 75% que genera el sector energía y minas. Por eso hablamos siempre de que el sector energía y minas es la locomotora de desarrollo del país. También se ha hablado de la posibilidad de que ingresen empresas estatales nuevamente a desarrollar la actividad minera. Recordemos que en los años 90, justamente, hubo una etapa de promoción de inversiones en el Perú. Muchas de las operaciones y proyectos que, algunos de ellos estaban en etapa inicial, otros estaban, por ejemplo, Antamina, era un proyecto que estaba a cargo de Minero Perú, ¿no? ¿Qué otro proyecto teníamos? Toromocho era un proyecto que todavía se tuvo que separar la parte de Toromocho antigua y la parte de Toromocho donde actualmente está el yacimiento de Toromocho, ¿no? Y así sucesivamente, pero finalmente creo que el balance ha sido positivo, porque gracias al incremento y a la fuerte inversión privada, es que hoy día estamos cosechando, estamos cosechando todo este ingreso de divisas al país, todas estas fuentes generadoras de desarrollo nacional. No solamente la minería se ve reflejada en la producción, ¿no? También se ve en vías férreas, en carreteras, en centrales eléctricas, en internet, en zonas inaccesibles donde casi nunca llegó el Estado. Y por último, quería mencionar que, como ha mencionado nuestro último expositor, con relación a los fondos, no se gastan exactamente en este momento. Hay fondos, pero no se gastan, no se administran correctamente. Pero hay un modelo que sí funcionó y que lo hice referencia hace poco en un encuentro donde debatimos el tema de los fondos. Es el impuesto minero de solidaridad con el pueblo. Fue un intento muy importante por poner obras inmediatas en las zonas donde había actividad minera, en las zonas de la zona de influencia de los proyectos mineros. Y creo que funcionó y se dieron estas obras trabajando la empresa minera, la comunidad y las autoridades locales. Pero, ¿qué pasó? El año 2011, este modelo se cortó, se suspendió y fue reemplazado. ¿Por quién? Por el gravamen minero y por el impuesto especial. ¿Y qué ha pasado? Ese fondo que antes de repente era menor al impuesto especial y al gravamen minero, solamente lo administra el MEF en un 100%. Y no volvimos a tener una relación directa a las empresas mineras, ni con las comunidades, ni con los centros poblados vecinos a la actividad minera. Solamente lo hacemos a través de los porcentajes que tienen las empresas por responsabilidad social. Entonces, creo que acá hay en el panel y en el equipo de participantes hay varios economistas. Veamos algún modelo que funcione, aparte de obras por impuestos que actualmente está funcionando, para poder que la población sienta el impacto de la minería, pero de manera inmediata. Como les decía, muchos alcaldes decían, no es falso el tema de que se estén llevando la plata, sino que lo que pasa es que hacer un proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas les demora mucho tiempo. Entonces, veamos alternativas que sean viables y que permitan inversiones a corto plazo que ayuden a resolver el tema social. Y por último, también escuché sobre el tema de la inversión china. Creo que no hay que tenerle miedo ni a la inversión china, ni a la inversión americana, ni a la inversión inglesa, ni a la inversión suiza. Todas las inversiones son bienvenidas al país. Recordemos que el primer inversionista que confió en la privatización de los años 90 fueron los chinos con Shogang. Luego entraron con Toromocho, luego han entrado con las Bambas, y posiblemente puedan ingresar a esta cartera de inversiones que tenemos de 53 mil millones de dólares con nuevos proyectos. Pero las puertas abiertas están para los chinos, para los americanos, para los canadienses y para los europeos. Ahora que estamos hablando de minerales estratégicos, ahora se está buscando estos minerales y el Perú los tiene. Ya los han visto en la presentación del ingeniero Chira. En el Perú tenemos todos esos minerales estratégicos y principalmente el cobre, donde el 75% de la cartera de inversiones es por cobre. Entonces tenemos para seguir desarrollando la actividad minera en el país. Y le agradezco a todos ustedes su presencia y que esto no sea solamente por este foro, sino que este foro sea el comienzo de foros sucesivos y que hagamos, lo que mencionaron también un participante, hagamos TikToks de la geología. Estaba escuchando al presidente de Sunarp, estaba orgulloso de que con un TikTok de la Sunarp ya había tenido 3 billones de likes. Entonces, hagamos de la geología fácil. El tema que tenemos actualmente y que lo converso con Jorge Chira y con todo el equipo geológico del INGEMET y de la Sociedad Geológica del Perú es que nosotros actuamos como científicos, hacemos documentos, tomos de libros, pero que solamente los entendemos los geólogos o los vineros o los metalurgistas. Lo que necesitamos es difundir dónde están los minerales que requiere el Perú para desarrollarse. En el Perú no solamente tenemos, a diferencia de otros países del mundo, tenemos 8 metales que estamos aprovechando y tenemos más de 39 productos no metálicos que también estamos aprovechando. Pero ¿qué nos falta? Es darle valor agregado a muchos de esos productos y eso que no puede dar la industria nacional. Produce, ¿no? Invitemos a Produce, invitemos a los industriales nacionales para exponerles todo el potencial que tenemos en el Perú, todos los metales y no metales que producimos para que sean los industriales peruanos también los que le den valor agregado y generaremos nuevos polos de desarrollo en el país. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Henry Luna. Sí, efectivamente, somos un país multicultural. Somos un país multicultural. Efectivamente, son bienvenidas a todas las ideas en un conversatorio donde se pueda desprayar uno. Y es enriquecedor no todos pensar igual. Lamentablemente ya pasó la rueda de preguntas. Sí, estamos con los tiempos también. Y bueno, agradecerles más bien a los panelistas también por la participación y a los expositores. Prosiguiendo el programa, todavía no se vayan, por favor. Ya tengo acá unos certificados. Ya. Bueno, siguiendo el protocolo, Carlos, por favor, acompáñame. El colegio de ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Geológica, el certificado otorgado al ingeniero Henry Luna Córdoba por su participación en calidad de acá de panelista y también va a causurar acá también el foro de minería realizado el 26 de febrero del 2024. Lima, 26 de febrero del 2024. Ingeniero Cid Humberto Sugimitsu Miura, presidente. Fuerte aplauso, por favor. Aplausos. Gracias. 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 Prosiguiendo, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Geológica, otorga certificado al ingeniero CIT Luis Cardoso Goitisolo por su participación en calidad de panelista en el foro de minería realizado el 26 de febrero del 2024. Lima, 26 de febrero del 2024. Ingeniero CIT Humberto Sugimichón Mura, presidente. Muchísimas gracias por tu presencia. Acá. Gracias. Gracias. Prosiguiendo, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Geológica, otorga certificado al ingeniero Celso Palacios Carrillo por su participación en calidad de panelista en el foro de minería realizado el 26 de febrero del 2024 Lima, 26 de febrero del 2024 ingeniero Cid Humberto Fujimitsu Mure, presidente Prosiguiendo el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Lima Capítulo Ingeniería Geológica otorga certificado al ingeniero Cid Fernando Sillonis Benavides por su participación en calidad de panelista en el foro de minería realizado el 26 de febrero del 2024 Lima, 26 de febrero del 2024 ingeniero Cid Humberto Fujimitsu Mure, presidente Aplausos 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 Ingeniero Henry Por favor Al ingeniero Henry también Su botellita Por favor Fuerte aplausos también Aplausos 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 Gracias. ¿Sorteo? ¿Para el sorteo? Por favor, tomen asiento, por favor. Sí, siguen ahí. Sí, porque van a escoger. ¿Se va a realizar un sorteo? Ay. No te preocupes, todo tiene solución. Sí. A ver los expositores si nos apoyan. Sí. Uy, Dios. Bueno, se hace que el horror de la mochila. Un fuerte apauso, por favor. Bien. La ánfora debe estar acá. Número 4.296. ¿Nada? El más cerca, el más cerca. Número 4.288. ¿Nadie? Nada. Ya. Se queda, se queda, se queda. A ver, seguimos. Número 4.286. Ahí está, por fin. Fuerte aplauso, por favor. La mochila. La mochila. Allá. Sí, este es un presente, el chaleco y la mochila de la empresa Maynes, que nos ha dado para este foro, para resortearlo. Muchas gracias, Maynes. Gracias, ingeniero. Y bueno, para cerrar este foro, invitamos para la causura al ingeniero Henry Luna, viceministro de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Muchas gracias. Un fuerte apauso, por favor. Gracias. A promover nuevos proyectos y creo que ustedes también pueden ayudar a desarrollar nuevos proyectos en el Perú. No solamente piensen en la cartera que les han mostrado el día de hoy, en la cartera de exploraciones o en la cartera más grande, que es la de proyectos mineros sin construcción, sino también hay muchos proyectos de pequeña minería, de minería artesanal que pueden desarrollarse en el país. Recordemos que muchas de las minas grandes que tenemos actualmente empezaron como pequeños productores mineros o productores mineros artesanales. Y lo que requieren es que ustedes, con su experiencia que han tenido en muchas operaciones mineras, se acerquen de repente para ayudarlos a gestionar estas operaciones mineras y seguramente que los van a aceptar como socios estratégicos. Recordemos que los estratos de las minerías peruanas formal, está la minería artesanal, está la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería. Entonces, simplemente quiero culminar este foro del día de hoy agradeciendo al Colegio de Ingenieros del Perú, al capítulo de Ingenieros de Ingenieros Geólogos, por haber llevado a cabo este importante evento y espero que se generalice entre todos los capítulos acá del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. Bueno, se les invita, por favor, a un compartir acá.